Ahora sí ya estoy sobre el mundo Solo, solo en el mundo bailando No me importa si algún día me vuelve yo Amar que me tienen cantando He pasado mi vida en tu brazo He pasado mi vida en tu brazo Te lo juro que yo voy a tener Te lo juro que yo voy a tener Te lo juro que yo voy a tener Lo que un día el Señor me prestó ¿Quién soy yo? Todavía me parían y no me importa El día que me vuelve yo Te lo juro que yo voy a tener Te lo juro que yo me lo quiera Y ahora quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarra Para oírlos a todos cantar Un día voy para arriba y le voy a tregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y no me importa el día que muera yo